bienvenidos una semana más a todos mis piscis a secreto del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana vamos a hacer una lectura para signo de piscis en sol luna ascendente o venu para aquellas personitas que están solteras, mis solteritos de oro mil millones de gracias piscis por todo el apoyo que recibe siempre el canal sin ustedes esto no sería posible y te pido tres cosas súper sencillas si es que te gusta mi forma de grabar los vídeos si además resonara contigo los mensajes no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado cuando subo contenido nuevo al canal esta semana estamos consultando el tarot Santa Muerte y aquí voy a hacer una pequeña aclaración antes de comenzar con la lectura porque no quiero que nadie piense cosas que no son el nombre de este mazo se debe a que las ilustraciones están ambientadas en el día de difuntos de la cultura mexicana no guarda ningún tipo de relación con esas otras prácticas que llevan el mismo nombre yo ahí ni entro ni salgo, yo ahí no me meto esto es simple y llanamente tarot una vez dicho esto vamos allá con la lectura para mi solterito de oro del signo de piscis vamos a ver que le tiene a mis piscis en el amor piscis en el amor a mis solteritos vamos allá alguien te está manifestando de vuelta en su vida madre mía piscis embrujaste a alguien tenemos energía de escorpio vamos a ver vamos a rodar un poquito más las cartas para que se vean un poquito mejor así ahí las tenemos escorpio muy presente en esta lectura piscis mira yo veo que estás cerrado a cal y canto no te interesa ahora mismo conocer a nadie no te interesa sí, a lo mejor conocer sí pero no como nada serio te veo con una actitud de yo estoy bien así no está mal mi soltería hago lo que me da la gana salgo cuando me da la gana no tengo que darle explicaciones a nadie te veo con una energía que en realidad está enmascarando un dolor en realidad estás enmascarando un miedo a ser lastimado bien porque algunos de ustedes todavía no terminan de superar a alguien mejor dicho o bien porque simplemente ya has pasado por todo tipo de circunstancias en el ámbito sentimental y no se te apetece ahora mismo bajar la guardia sí que es cierto que te veo pensando en ti por y para ti te veo como distraído te veo como que te estás ocupando de otras muchas cosas que no guardan ningún tipo de relación con lo sentimental pero es que sabes lo que pasa que de repente de forma totalmente inesperada cuando menos te lo imaginas me vas a permitir que lea esta primera porque es más sencillo así te llega una comunicación un mensaje una llamada reaparece una persona que ya conoces no digo que tú hayas tenido una relación sentimental con esta persona no tiene por qué ser un ex simplemente a lo mejor conociste a alguien con quien hubo pues un sentimiento hubo un una atracción con esta persona y por diferentes motivos porque bueno son demasiadas las personas que ven estos vídeos esta persona pues desapareció un poquito del panorama no veo que sea pudiese ser un ex sí puede ser claro que puede ser pero más que nada el mensaje que estoy viendo aquí es una persona con la que tú por la que tú sentías esta persona también llegó a sentir algo hacia ti y simplemente no se dio aquí pasó algo por lo que tuvieron que tomar caminos diferentes ya ustedes ni se acordaban de esta persona ya ustedes habían seguido para adelante con su vida rehicieron su vida conocieron gente nueva tuvieron otras relaciones pero es que de repente recibes un mensaje una notificación mira esto puede ser que te llamen por teléfono que te manden un mensaje yo que sé al whatsapp que de repente esta persona te manda una solicitud de amistad a través de alguna red social que de repente esta persona empieza a estalquearte y a dejar 40 mil millones de me gustas o algún que otro comentario en alguna publicación que tú hagas en internet sea como sea por supuesto esto también se puede extrapolar a algo más físico ¿vale? pudiese ser que de repente esta persona se deja caer por el sitio donde tú siempre sales por tu trabajo por tu vecindad por tu casa sea como sea no te esperas que esta persona después de tanto tiempo reaparezca en tu vida ¿y por qué? porque esta persona en realidad nunca te olvidó esta persona llegó a sentir por ti aunque no se diera la oportunidad de llegar a nada y es una persona que te ha pensado mucho mucho el hecho de que esta persona reaparezca en tu vida no es casualidad no lo es si tú te encuentras con esta persona de repente en el bar donde sales siempre con tus amigos y demás y esta persona conoce ese sitio ¿vale? te voy a poner un ejemplo tú llevas toda la vida saliendo al mismo bar a tomar algo con tus amigos y a lo mejor hace tres años cuatro años que coincidiste con esa persona en ese bar y de repente desapareció de la faz de la tierra de repente te vuelves a encontrar a esa persona en ese mismo bar si esta persona te dice ay Pisis ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? ¿qué casualidad tú por aquí? no es casualidad no es casualidad ah bueno es que estaba paseando por aquí y de repente pues ah mira no sabía que seguía viviendo por aquí sí a lo mejor no lo sabía ciencia cierta pero estaba paseando por ahí porque tenía la esperanza de volver a reencontrarse contigo es alguien que te ha manifestado de regreso es alguien mira es que incluso esta carta me puede estar indicando que tú hayas estudiado con esta persona que sea una amistad de la infancia que sea algo así como un amor platónico que tenías en tus años de niñez de adolescencia de juventud para otros de ustedes es alguien que conocen de vidas pasadas simplemente el vínculo existió aunque no se haya dado nada más allá aunque no se hayan podido dejar llevar el vínculo existió y esta persona lo vivió con la misma intensidad que tú es por eso que esta persona se ha acordado de ti en una cantidad de ocasiones vamos incontables incontables entonces esta persona va a buscar la manera por ese recuerdo que tiene hacia ti esa nostalgia pero es una nostalgia con ese matiz romántico no es simplemente que eche de menos hablar contigo aquí echa de menos esa magia que hay entre ustedes dos esta persona se va a buscar la vida para moverse y para irte a buscar cuando tú menos te lo esperas cuando tú estás pensando en qué disfraz me pongo para Halloween no sé qué debería comprar en el super para la semana que viene cómo saco adelante este proyecto cuando tú estás pensando en 40.000 millones de historias que no tienen nada que ver con el amor ni mucho menos con esta persona reaparece y te vas a quedar en shock te quedas esta persona lleva demasiado tiempo pensando en comunicarse contigo y no ha sabido cómo hacerlo llega un momento en el que esta persona puede tener miedo de que no le recuerde de que hayas podido guardarle a lo mejor un poquito de rencor porque a lo mejor desapareció y durante tantísimo tiempo no han vuelto a hablar esta persona no sabe muy bien con lo que se va a encontrar pero va a vencer esos miedos y esas inseguridades y va a ir a ofrecerte vamos un encuentro un encuentro te lo encuentras caminando por tu barrio te lo encuentras en la frutería de tu barrio ay que casualidad no de casualidad nada esta persona te va a decir oye mira te invito a cenar esta persona es que no te he olvidado no te he olvidado y es que veo que te va a hacer super feliz super feliz volver a reencontrarte con esta persona aquí hay una energía super bonita super elevada se van a sentir como niños otra vez como niños tú pensaste que ya tú habías olvidado y superado a esta persona y nanay de la china pisis fíjate lo que te digo nanay de la china se va a encontrar con un pisis que no conoce que ha evolucionado que ha pasado por situaciones complicadas pero se va a encontrar con tu mejor versión y lo que no pudo ser anteriormente depende de ustedes ahora que sí pueda dar su fruto pisis super lectura para ti espero que te haya gustado tanto como a mí no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita muchísimas gracias y hasta pronto ¡Gracias!